Oye Tigre, esto si es malo, esto tiene swing Porque ella quiere, algo pa' pasar la noche Y anda buscando, sentirlo fuerte el coche Porque ella quiere, ropa en la pizza borracha Y anda buscando un tigero, para huaracha Esto es pa' que a la vez lo bailes lento y pegás Juro pa' la roba ni pa' la gente encima Juro pa' Puerto Rico y pa' que no se entera Juro pa' que esto es pa' que lo bailen bien Hasta mañana, embarrachos con mamá Juana Vendoriano de Tijuana, con una dominicana Y su hermana, en un hotel de Punta Cana Y la puse a la toja vida pa' la ventana Quería fuete, fuete, fuete Quería fuete, fuete Quería fuete, fuete Ah, pero ¿y cómo es esto? Párame eso ahí Porque ella quiere, algo pa' pasar la noche Y anda buscando, sentirlo fuerte el coche Porque ella quiere, ropa en la pizza borracha Y anda buscando un tigero, para huaracha Porque ella quiere, algo pa' pasar la noche Y anda buscando, sentirlo fuerte el coche Porque ella quiere, ropa en la pizza borracha Y anda buscando un tigero, para huaracha Porque ella quiere, algo pa' pasar la noche Y anda buscando, sentirlo fuerte el coche Porque ella quiere, ropa en la pizza borracha Y anda buscando un tigero, para huaracha Oh, pero ¿y cómo es esto? Esto es la mente maestra ¡Victor! El nazi Oye, el más que sabe de esto El oído biónico ¡Nesti! Me metan en tu piel Bailan en tu piel También tu piel Como usted sabe, sin ropa Perdona a mí Que después de un buen de copa ¡Shit! Ah, pero no me voy a ir ¿Por qué se acabó? Recójate el mundo ¡Que nos fuimos! ¡Gracias!